Estás quemando el tiempo de sangre destruir Estás perdiendo fuego, no vas a conseguir No sé cuál es tu onda, ni cuál es tu verdad Ya no te quedan fondos en tu cuenta sola Ya, al final te encuentro solo Ya, al final te encuentro solo Miles de monitores repiten tu canción Canción que lleva escrita de historia a amor Ah, al final te encuentro solo Ah, al final te encuentro solo Lo anos en mancha, lo anos en conありがとうございます Lo anos en manca, lo anos en manca Lo anos en manca, lo anos en manca Gracias, hasta el próximo amigo. Muchas muchísimas gracias.